Hola que tal amigos gente de youtube como están de verdad espero que se encuentren muy muy bien en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo tutorial tal como en el título de este vídeo en esta ocasión les voy a enseñar a tocar este tema de Kevin Carr un tema más aquí en mi canal de Kevin esta canción se llama adiós un tema muy bueno para tocar en guitarra acústica además de que en realidad este tema me lo han pedido así que pues bien también si tú quieres que saque una canción próximamente puedes también dejar tus peticiones aquí en la caja de comentarios vamos a comenzar entonces con el vídeo tutorial de este día bien este tema lleva afinación estándar y además está en el tono de do vamos a comenzar como siempre primero con los acordes después te voy a enseñar las partes y el ritmo de la canción el primer acorde que vamos a utilizar es un do mayor el segundo acorde es un mi mayor recuerda te voy a dejar las gráficas para que no tengas duda el siguiente acorde es un la menor el siguiente acorde es un fa max 7 puedes tocar tú el fa mayor completo sin embargo vas a darte cuenta que para esta canción suena muy bien el fa max 7 y por último vamos a hacer un sol mayor podemos hacerlo de dos formas la forma difícil sería estás aquí en fa max 7 recorres dos trastes tu mano izquierda y tocas de esta forma el sol aquí estás en fa max 7 recorres sol y la otra forma es más sencilla estás aquí en do mayor lo único que tienes que hacer es levantar el dedo 2 el dedo 3 mantienes el dedo 1 y tu dedo 3 lo vas a llevar aquí en la sexta cuerda en el traste número 3 suena muy bien este sol igual además para que no hagas este cambio ok porque prácticamente todos los acordes están aquí en estos tres acordes al tocar este sol pues va a evitar de que tengas que mover mucho tu mano sobre todo si eres principiante además suena muy bien este sol mayor vamos a recapitular entonces los acordes do mayor mi mayor la menor fa max 7 y sol ok ya sea este o este cualquiera de los dos cuál va a ser el ritmo o rasgueo que le vamos a dar a la canción es un rasgueo bien sencillo para ensayar el ritmo vamos a utilizar los acordes del intro do mi la menor fa do sol y do ok y el ritmo rasgueo sería el siguiente que es lo que estamos haciendo para este rasgueo lo que tenemos que hacer es algo muy sencillo vamos a irnos a do mayor y tenemos que hacer un rasgueo hacia abajo pero en las cuerdas graves del acorde ok no hasta abajo no solamente en las cuerdas graves sería un rasgueo hacia abajo en las cuerdas graves y después un rasgueo completo ok y después de eso recuerda otra vez rasgueo en las cuerdas graves rasgueo hacia abajo completo y después arriba abajo abajo arriba y repetimos nuevamente el patrón ok abajo en las cuerdas graves abajo completo arriba abajo arriba y repetimos ok bien y de esa forma vamos a tocar el intro de la canción y también el rasgueo para todo el tema toda la canción podemos tocarla de esta forma ahora bien el tema nada más tiene o se divide en tres partes o en tres progresiones de acordes la primera progresión o el primer círculo sería este que te acabo de mostrar para la parte del intro y para la parte de los versos ok que es un do mi y la menor fa max 7 do sol y do ok de esta forma vamos a tocar los versos tenemos que ir dándole vueltas a esta progresión o a este círculo este círculo para parte de los versos vamos a repetirlo dos veces porque después volvemos a repetirlo pero vamos a hacer un pequeño cambio ok un pequeño juego de acordes vamos a tocar primeramente los dos primeros versos ok con este círculo también con este rasgueo y ya después tocaríamos la siguiente parte para que veas cómo sonaría y bien ahora en el nuevo verso vamos a repetir prácticamente lo mismo ok do mi la menor fa max 7 do sol do pero ahora en vez de regresar o volver a comenzar vamos a irnos a fa max 7 do sol y do ok como que volvemos a repetir la parte final del verso entonces recuerda do mi la menor fa max 7 do sol do y volvemos a repetir desde fa max 7 fa max 7 do sol y do y todo este círculo tenemos que repetirlo dos veces para este nuevo verso o para estos nuevos versos ok vamos a tocar igual esta parte para que veas y no tengas duda una mujer que no puede amar porque su corazón está en perdida y no sabe que yo ya no seré el mejor bien gente ahora pasaríamos a la última parte de la canción que sería el coro para tocar el coro vamos a hacer un la menor un fa max 7 un do y un sol y tenemos que repetir tres veces este círculo para la parte del coro vamos a tocar igual para que veas cómo sonaría ya con la letra y bien gente de esta forma tendríamos ya listo el vídeo tutorial porque simplemente tenemos que ir repitiendo las diferentes partes que te he mostrado el coro nada más vamos a tocar una vez esta última parte que tocamos pero la parte de los versos y también la parte del intro como puente vamos a ir tocando casi siempre ese círculo otra cosa muy importante es que te metas a guitar.ep.com a mi página que te dejo aquí abajo para que veas la letra y los acordes de este tutorial y también de mis otros tutoriales de Kevin Carr espero que les haya gustado mucho este vídeo tutorial no olviden compartirlo comentar o darle me gusta si les gustó y nos estamos viendo muy pronto en próximos vídeos tutoriales y